Hola, soy 21Dias y esto es OneMixSection Brillo porque soy normal Tengo más de lo que presentía Sintiendo la paz se olvido lo que quiero Un error del ayer te marco Estuve buscando nada Pegando un ojo en la almohada Por poco no vivo el sueño Solo así ya sabré amarte Solo así no quiero soportar No sabes, no sé bien, no cambié, no cambié No cambié Sintiendo la paz Brillo porque soy normal Tengo más de lo que presentía Sintiendo la paz se olvido lo que quiero Un error del ayer te marco Estuve buscando nada Pegando un ojo en la almohada Por poco no vivo el sueño Solo así no quiero soportar Solo así yo sabré amarte Solo así no quiero soportar No sabes, no sé bien, no cambié, no cambié No cambié, no cambié No cambie 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 No cambie